Yo soy Catracho de Corazón Honduras mi tierra, mi primer amor Yo soy Catracho de Corazón Honduras mi tierra, mi primer amor Amor, mi primer amor El tesoro porque el pirata hasta mató Honduras mi linda nación Te llevo por siempre en mi mente y en mi corazón Yo soy Catracho de Corazón Honduras mi tierra, mi primer amor Yo soy Catracho de Corazón Honduras mi tierra, mi primer amor Y aquí nací, aquí crecí Aquí me enamoro y aquí soy feliz Aquí tengo gente que sabe querer Que te duele el alma pa' que te sopa Yo soy Catracho de Corazón Yo soy Catracho de Corazón Honduras mi tierra, mi primer amor Yo soy Catracho de Corazón Honduras mi tierra, mi primer amor Y le doy gracias a Dios Y le doy gracias a Dios por la bendición Yo soy Catracho de Corazón Honduras mi tierra, mi primer amor Yo soy Catracho de Corazón Honduras mi tierra, mi primer amor Y que suene, que suene, que suene el tambor Y también, que suene el caracol Pa' que el party se ponga mejor Echaste una birria, un gifitón Lo mejor de la safe es su gente En Honduras que linda mi gente Las Catrachas te ponen demente Moviendo su altura caliente Yo soy Catracho de Corazón Honduras mi tierra, mi primer amor Yo soy Catracho de Corazón Honduras mi tierra, mi primer amor Y no hay otra como vos Y no hay otra como vos Que me llene de alegría Cuando siento tu calor Y no hay otra como vos Como no te voy a cuidar Si cuando se pierda espera Ya volví a morir Yo soy Catracho de Corazón Honduras mi tierra, mi primer amor Yo soy Catracho de Corazón Honduras mi tierra, mi primer amor Y aquí nací, aquí crecí Aquí me enamoro y aquí soy feliz Aquí tengo gente que sabe querer Que te da la luna pa' que te supeche Yo soy Alberto Junior Con el corazón Pa' mi gente Con el corazón Yo soy Catracho de Corazón Pero la luna pa' que te supeche Y aquí me enamoro y aquí me enamoro Gracias por ver el video.